Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Y justamente le vamos a la reunión, después de 8.30 de la mañana, estamos en comunicación con la licenciada Dorit Bush, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo andó usted? Bien, bien, bien. ¿Durmió bien usted? ¿Tengo cara de dormido? Y no por lo que íbamos a hablar hoy, entonces dije, a ver. Ah, no, pero igual justo, justo, anoche estuve medio a los saltos por alguno que otro sueño, así que no sé cómo pudo adivinar, así que lo tomé por ese lado. Pero no, 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 sí, sí. El tema ese, que es un tema enorme, el tema del cansancio, que a su vez se vincula con el tema del dormir también, ¿no? Y con el tema del descansar, que estuvimos hablando la vez pasada bastante sobre esta cuestión del descansar, y qué es lo que es descansar, y cómo podemos hacer para descansar, porque a veces, y bueno, a veces nos tomamos mucho tiempo para descansar y terminamos más cansados que antes. Entonces, es tremendo, es un tema, mire, el otro día hasta por la televisión pasaban programas de, de, estaba justo de casualidad, vi un programa que daba seis reglas para dormir mejor, por ejemplo. Seis reglas. Sí, noticiero, creo que fue un noticiero. No sé si fue un noticiero, pero el tema es que, el tema de las reglas es muy complicado. Bueno, usted ya dio el número de los mensajes, ¿no? Porque esto iba para un, para una oyente que había preguntado qué se hace cuando se tiene cansancio crónico. Ah, me acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, de paso lo repetimos, repetimos la vía de comunicación, 11, 5, 8, 8, 7, 22, 22, y por supuesto aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales pueden dejar abajo el mensajito. Bueno. Cansar eso crónico. Bueno, ojalá que esta oyente esté escuchando, porque como me pareció interesante la pregunta, siempre me parecen interesantes las preguntas de los oyentes, y, bueno, pensé que podría ser bueno. Y justamente lo interesante del asunto es como hablamos siempre en este espacio, ¿no? Que se dan recetas, se dan recetas, también para otras cosas se dan recetas. Sí. Y se dan recetas para adelgazar, se dan recetas para comer, se dan recetas para todo, ¿vio? Y muchas veces uno cumple al pie de la letra, al pie de la letra, la receta, los seis puntos que te dicen, y oh, sorpresa, ¿qué pasa? Que igual no funciona. Nada. No, no es que nada, no, no sea tan extremita, Jorge. No, no digo que nada, pero a veces, a veces sí funciona, pero muchas, muchas veces no funciona. Esto se ve muy clarito con el tema de la comida, que se hacen tremendos y que después uno engorda con una galletita que uno come, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, justamente porque, por lo que siempre hablamos acá en este espacio de su programa, nosotros tenemos una vida psíquica consciente y tenemos una vida psíquica también inconsciente. Y que la verdad es que la vida psíquica inconsciente es la que tiene el gobierno, es la importante, es la más importante. Y usted es interesantísimo porque usted mencionó que había tenido sueños. Sí, le enteraron el descanso, sí. ¿Sueños lindos o pesadillas? No, no, de esos que molestan, sí, sí, pesadillas. Y bueno, y fíjese que esa fue la, Freud ya decía que los sueños son la vía regia para llegar al inconsciente. Mire, qué interesante, que es que nuestra vida anímica sigue funcionando mientras dormimos. Sí, claro. Nuestra vida anímica sigue funcionando mientras dormimos. Es más, a veces molesta, pero a veces hasta pasa que uno se va a dormir con un problema y se despierta y de golpe se le ocurrió la solución del problema. Mientras dormía. Claro, claro. Vienen esas situaciones o cosas que uno no las quiere en el estado consciente, no las quiere pensar, trata de... Pero cuando duerme no hay forma de manejarlo. Bueno, lo que Freud descubrió, nosotros nuestra vida anímica inconsciente la mantenemos a raya con algo así como le ponemos una barrera, ¿no? La tenemos siempre un poco como controlada, sin darnos cuenta. Eso se llama represión. Es decir, yo estoy permanentemente, me muevo por la vida sin dejar total libre curso a todo lo que me pasa. Es decir, si empiezo a tener hambre, espero. Si me vienen ganas de ir al baño, espero. Si como que tengo mi control sobre mi vida anímica, si usted quiere. Pero cuando él descubrió que cuando uno duerme, mire qué interesante, uno sabe, sin darse cuenta, de que uno está sin moverse, que uno no se va a mover, ¿no? Entonces, digamos que lo que se llama técnicamente el polo motor está inhibido. Entonces uno se permite pensar que uno le está pegando una paliza a un vecino, porque de alguna manera uno sabe que no lo está haciendo. Que solamente es una imaginación o una película. Entonces nos permitimos, en el sueño, aflojar esa barrera, ¿no? Y entonces surgen otras cosas que generalmente están mucho más tapadas y mucho más en la profundidad de nuestro ser. Pero bueno, este asunto del cansancio crónico que también tiene que ver con la otra parte, con la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara? Es la del insomnio, ¿no? Que también es algo que a mucha gente le hace sufrir un montón. Es decir, por un lado tenemos las personas que están permanentemente cansadas. Bueno, muchas veces el que tiene insomnio, ¿no? Bueno, justamente está con un cansancio crónico, porque si yo estoy, me despierto a las 3 de la mañana y resulta que estoy así, como dice, desvelada, y resulta que no me puedo volver a dormir, después a las 10 o 11 de la mañana, bueno, estoy cansada, ¿no? Aquí tengo un mensaje. Buen día, soy Valeria de Lucila, los quiero felicitar por la charla. Creo que los argentinos todos tenemos algún problema de descanso. Somos una sociedad muy problemática. Somos una sociedad muy problemática. Ah, bueno, saludos, gracias. Bueno, ahí me dice un comentario más sobre los datos del programa, que luego se lo paso Valeria. Pero sí, bueno, creo que tiene razón en algo, ¿eh? Y a ver cómo lo ve usted. Yo creo que sí, que somos una sociedad muy politizada, muy convulsionada socialmente, que está a los sobresaltos desde hace muchísimo tiempo, y eso hace que eso nos atravese de alguna manera. Somos otro tipo de sociedades más estables, en donde desde arriba tenemos quienes nos gobiernan algo de tranquilidad. Estamos siempre a los altos. Claro, sí. Ahora, eso es un poco problemático porque es lo que nosotros llamamos condición necesaria, pero no suficiente. Porque también es cierto que en la misma sociedad problemática hay gente que duerme bien. Y usted va a decir, ah, bueno, porque no tienen problemas. Es muy difícil encontrar gente que no tiene ningún problema. Todos estamos problematizados por la vida. Y, bueno, por eso le vuelvo sobre esta frase, condición necesaria, tenemos esa facilidad de achacarle la culpa a lo primero que tenemos a mano, a la sociedad, a la familia, a la pareja, a la pareja, muchas veces a la pareja. Y porque nos sirve, está muy, es muy cómodo de alguna manera hacerlo, hacer responsable a otra persona. Pero, bueno, volvamos a la cuestión de que hay situaciones que nos hacen, nos producen malestar, que son crónicas. Eso también es interesante, Jorge. Y hay otras que son agudas, ¿no? Esto también va a las enfermedades. Porque, de última, una persona que está siempre cansada, un poco podemos decir que está un poco enferma, ¿no? Porque nunca se siente del todo bien. Entonces, desde ahí hasta otras enfermedades. Las enfermedades se dividen en dos grandes grupos, en las agudas y en las crónicas. Esto muchas veces lo he comentado acá, que en las agudas nuestra medicina científico natural es muy eficiente. Que duda cabe, porque yo me caigo por la escalera, Dios quiera que no, me quiezo un brazo y bueno, y me voy al sanatorio, me sacan una radiografía, me ponen un yeso, no sé qué oír lo que se pone, porque la ciencia va progresando y la cosa se resuelve con relativa simpleza o sencillez o se resuelve bien. Siempre el problema para la medicina han sido las enfermedades crónicas, el asma, la gastritis, de la cual usted siempre dice, se queja, ¿no? Bueno, todas las alergias, todo lo que es crónico, le crea un problema a la medicina, porque le dan esto, le dan aquello, le dan lo otro y la cosa no funciona. Y entonces muchas veces es cuando lo manda al psicólogo a la persona, ¿no? Dice, ¿por qué no vas y haces un poco de terapia? Es muy interesante porque están las dos profesiones, por un lado los médicos, por otro los psicólogos, y muchas veces de un área mandan al otro cuando desde su área no pueden, sienten que no pueden resolver bien la cuestión, porque también el psicólogo, cuando de golpe viene un enfermo con algo, dando herencia un poco más seria, dicen, ¿por qué no vas al médico? O sea, le mandamos la pelota al otro lado, en general, en realidad cuando no sabemos bien cómo encararlo, porque cuando sabemos cómo encararlo, no lo cantamos. Por ejemplo, una persona que tiene cansancio crónico va al clínico y le va a dar pastillas, seguramente. Y, ¿hasta cuándo va a tomar las pastillas? Claro, pero el problema de fondo sigue dando vueltas. Y las pastillas, a veces hasta te hacen mal al estómago, entonces, ¿cómo, cómo? Y bueno, ¿no? Entonces, como usted dice, tal vez, si de entrada se puede pensar de ir a ver en el fondo de la cuestión, porque siempre decimos, acá también siempre lo hemos subrayado, que somos una unidad y que somos cuerpo y alma todos juntos, ¿no? Pero bueno, volvamos a describir esto un poco, ¿no? Porque es muy misterioso el tema de la enfermedad y de todas estas cuestiones, porque hay malestares que son crónicos y de golpe un día desaparecen. Me pego un mensaje, discúlpenme, Dorrit, ¿eh? Bueno, aquí vía de comunicación, 11 588722, soy un buen día, soy Mercedes de Tuzangó, les mando un fuerte abrazo, también los veo por las redes sociales, te conocí, bueno, ahí nos dice que nos conoció por las redes sociales. Entonces, la verdad es que el descanso es un tema, me la paso bostezando, me cuesta horrores levantarme, pero ya desde hace muchos años. Tampoco quiero caer en las pastillas porque me dejan más tonta. Dice acá, bueno, dice otra palabra, les mando un beso grande. Ahí está. Bueno, le pregunto a esta querida oyente si estuvo escuchando la vez pasada, porque estuvimos justamente hablando mucho del cansancio y cómo el cansancio, cómo hay dos maneras de estar cansado, una, un cansancio que es mucho malestar y otro es el cansancio del bienestar, del haber estado haciendo algo que uno quedó cansado, pero quedó contento. Eso no le gusta mucho a la gente escucharlo, porque preferimos sentirnos inocentes de lo que nos pasa, preferimos mucho pensar, y bueno, son los problemas, es el marido, es la mamá, pero el cansancio que es malestar suele tener que ver con una situación de frustración, de insatisfacción, ¿no? Cuando uno, por eso yo decía la vez pasada, que es como cuando dice estoy podrido, podrido, estoy harto, estoy harto ya colmado de frustración, y podríamos eventualmente pasar, excepto que tenga alguna otra razón que habrá que investigar, una persona que está siempre cansada, uno podría pensar que le cuesta encontrar una manera de vivir más gratificante, ¿no? Porque si yo me las paso todo el día haciendo cosas que no me gustan y que no me gratifican, y además tengo sueños, porque ahí estamos otra vez con el sueño, que hay sueños que tenemos durmiendo, y hay sueños que tenemos conscientemente, y hay sueños que también tenemos inconscientemente, cuando tenemos muchos sueños, fantasías que no logramos concretar, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, entonces, ¿cuál es la situación que vivo frustrada? Si yo, en mí, por eso hace tanta falta la ayuda de una persona que venga algo así como de afuera, y pueda tratar de comprender más en profundidad, porque si yo tengo un sueño que siento que no se me está cumpliendo, pero ni siquiera sé que lo tengo, y bueno, ya estoy más complicada, entonces, primero, alguien que me ayuda, yo, tal vez, póngale, trabajo en una oficina todo el día y no me gusta mucho, y yo tengo un cansancio crónico y un dolor de cabeza crónico, tal vez, y trabajo ocho horas, y ya a la mañana me levanto cansado, y después estoy cansada al mediodía y a la noche, bueno, estaría bueno que alguien me ayude a averiguar, bueno, a ver, metámonos un poco en esta cuestión, y tal vez, poco a poco, por eso las terapias necesitan tiempo, y necesitan una cierta frecuencia, una cierta constancia, poco a poco, porque como nosotros reprimimos y le ponemos la tapa, muy poco a poco esa tapa se puede ir, o una barrera se puede ir levantando, y entonces empieza a surgir que esta persona en realidad había soñado trabajar, a ver, ayúdeme, en otra cosa, totalmente diferente, póngale diseñadora de moda, entonces resulta que, pero que esto ya hasta se lo había olvidado, y entonces... Perdón, eh, que no quiero que se me vaya el mensaje, porque lo tengo ahí, la tengo... Dije que no sé si le voy a perdonar. No, no, es cierto, me acordé, me acordé, tiene razón, tiene razón. Buen día, miren el nombre, ¿sabe qué? Me quedé pensando el nombre ahora que converso con usted y que tengo que analizar todo, el tema de Soledad, el nombre del oyente, bueno, vamos primero con el mensaje. Buen día, soy Soledad de Chacarita, muy lindo el tema, los estoy viendo, me encanta mucho la charla, quería preguntarle a la profesional si puede repetir el tema del inconsciente, me quedó la duda y me encantó el tema, saludos. ¿Y qué habré dicho yo del tema del inconsciente? No creo que usted dijo algo sobre qué es... Yo lo que dije es que la conciencia, esto siempre lo digo, es como una punta del iceberg, es una puntita de nuestra vida anímica, pero nuestra vida anímica, la más importante, la verdadera, esa donde están nuestros deseos y nuestros impulsos, esa es inconsciente, esto, ¿cómo se descubrió? Bueno, una de las cuestiones fueron los sueños, que ya le conté, que Freud dijo que era la vía regia a la inconsciente, pero también es mucho más, para los oyentes va a ser más fácil entender, que es muy claro cuando se trata de los actos fallidos, ¿qué es un acto fallido? Que yo tengo una conferencia, tengo que ir a un lugar que me genera muchísimo conflicto, que me genera angustia, pero que todo eso yo lo mando, ¿a dónde? Al inconsciente, le pongo una barrera, y yo casualidad, ese día me olvidé de que tenía esa reunión, y a la tarde me acuerdo, y ahora no fui, y entonces tenemos como frente a todo, estas cosas que nosotros venimos hablando acá, tenemos dos opciones, pensar que es casualidad, o que se debe a, vaya a saber qué, o pensar que tiene algo que ver conmigo, que algo estoy expresando con esto, ¿no? Y sabe qué sucede, que hacemos mejor negocio de la otra, de esta manera, porque, ¿qué pasa? Si lo puedo comprender, entonces me hace, puede ser que no me vuelva a pasar, si no lo puedo comprender, si yo digo, ah, bueno, le tengo envidia a la vecina, y sin querer le rayé el auto cuando salí, uh, lo que pasa es que tenía el auto mal estacionado, a ver, a veces encontramos alguna justificación, o justo me hablaron por teléfono, o bla, 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 capaz que dentro de una semana me mando otro fallido con la vecina, porque en el fondo tengo un conflicto con la vecina, y entonces, si no lo hago más consciente, y no lo puedo, lo que siempre decimos, elaborar, ¿qué pasa? Esto me puede volver a pasar, y lo mismo pasa con las enfermedades, lo mismo pasa con, cuando tengo, volvemos al cansancio crónico, yo puedo dar, pensar, inventarme algún motivo, ¿no? Pero me lo invento, y veo que no me sirve, porque no me sirve para resolverlo, entonces, tengo que tratar de preguntarme, o buscar a alguien que me ayude, a comprender, qué se está expresando con esto, y no siempre es fácil, porque nosotros reprimimos, siempre algo que no nos gusta, tener en la conciencia, a mí tal vez no me guste, darme cuenta que estoy, en realidad, tan insatisfecha, todo el día, y que en realidad tenía, un sueño, de esto, aquello y lo otro, que me doy cuenta que, es muy difícil, que se me cumpla, muy difícil, entonces, fíjese, es todo un proceso, esto no, no se resuelve, de la noche a la mañana, con alguien, el setita, miro, miro, tengo otro mensaje, mire cómo coincide, con lo que está diciendo usted, porque mientras leía, un simple mensaje, de tres palabras, cómo coincide, dice, buen día, caso Silvina, las estoy viendo, dice, calculo yo, que muchos, tratamos de esquivar a la realidad, y por eso nos molesta tanto, el proceso consciente, saludos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, esquivamos la realidad, mire, qué verdad, que ha dicho esta oyente, y sabe que, en realidad, hacemos tan mal negocio, porque lo mejor, que podemos hacer, es conectarnos con la realidad, porque si no me conecto, si hago esto, que se llama negar, la cosa no me va a salir, como yo quiero, si yo no me conecto, y no me doy cuenta, que está lloviendo, y salgo así nomás, y qué va a pasar, y me voy a mojar, porque no me conecté, con la realidad, es el mejor negocio, pero sabe que, no nos gusta, no nos gusta, muchas veces, la realidad, y esto es muy humano, y lo hacemos todos, en mayor medida, en menor medida, y eso que nosotros, uy, ahora me olvidé, de hablar algo importantísimo, pero bueno, quedará para la próxima, que es cuestión de las enfermedades, y de los malestares, agudos y crónicos, y esta gran diferencia, porque lo que yo mando al inconsciente, esto vuelve, siempre vuelve, ese es el mal negocio, es como meter la basura, bajo la alfombra, ¿no? Exacto, lo vamos barriendo, ¿no? Exacto, algún día, bueno, eso tiene que ver, con la idea de los duelos, bueno, a ver, todo esto, tenemos que seguirlo, tenemos que seguirlo, indefectiblemente, los jueves que vienen, que me encantó, a mí en lo personal, y de la gente también, y es parte de la vida misma, y es parte justamente, de lo que estoy aprendiendo, cuando la escucho usted, ¿no? de todo lo que no queremos, lo mandamos tú, como dice usted, eso parece fácil, y no es fácil, no, que va a ser fácil, ojalá fuera fácil, es humanamente comprensible, que todo bicho que camina, le huye al dolor, todo bicho que camina, le huye al malestar, hay una linda entrevista, que está en nuestros canales de YouTube, bueno, ahí está, que a veces le escapo al dolor, pero me equivoco, y después el dolor es más grande, de lo que yo me imaginaba, le mando un beso, cada charla es más interesante, es mucho cariño, a todos, que empiecen bien, y dentro de poco, para los oyentes, vamos a tener una sorpresa, la semana que viene, exacto, pero espere, espere, no, no dije nada, no dije nada, espere, espere, no dije nada, porque lo estamos colocando en la paz, y solamente es un adelanto, pues simplemente un adelanto, bueno, le mando un beso, ahí estuvo con nosotros, qué linda estas charlas, con la licenciada Torre Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática, y la verdad que bueno, gracias a ustedes también, que se adueñan de la charla también, y participan, bueno, la pueden seguir a la licenciada Torre Bush, es un canal de S&P Fusión, a través de todas nuestras charlas, en YouTube, ponen link Torre Bush, www.portenosenfermamos.com.ar, este, bueno, en Instagram, y un montón de lugares, ¿eh?